Como todos los viernes a las 16, acá estamos relajados con nuestro segmento de entrevista desde el exilio, donde entrevistamos, nos educamos un poquito acerca de lo que vivieron, lo que vivimos, las personas que sufrieron exilio político que se originó en la persecución de sus padres o familiares adultos durante la última dictadura oligárquico-militar, como me gusta decirle a mí. Y para siempre que introduzco, le hago la introducción de esta columna, comento que para el que tenga cualquier duda respecto al exilio político, hay tres artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos que abordan el tema de la libertad de movimiento, el derecho al asilo, el derecho a la nacionalidad, etc. Así que sin ir mucho más lejos, el 14 y el 15, leanlos. Digo porque hay gente que dice, no, el exilio, sí, no, muchachos. Es una violación a los derechos humanos, no hay discusión acá, en Uruguay, Chile o donde vos quieras. Y siempre tenemos el agrado de charlar con, y acá presten atención porque no voy a cada tres minutos decir estoy hablando con, porque esto no es Instagram para que cada cinco segundos estemos actualizando todo. Estamos en comunicación con una persona que nació el 20 de febrero de 1973 en Santiago de Chile, los padres eran Silvia Rodríguez y Enrique Lubiés, después vamos a hablar de cómo se dice ese apellido. Es diseñadora, trabaja realizando planos de emergencia para comunidad, edificios y empresas, junto con el marido, que es prevencionista de riesgos, es madre de dos niñas, de 19 y 13 años respectivamente. Es Alejandra Lubiés Rodríguez. ¿Cómo estás Alejandra? Gracias por atenderme. No, gracias a ti Emiliano por invitarme, por recibirme y darme la oportunidad de contar mi experiencia. Me alegra mucho. Decime bien tu apellido, ¿es Lubiés o Louvies o Lubié? Es Lubié. Lubié, bueno, ahí está. Entonces Alejandra Lubiés Rodríguez, que es una amiga que nos contactamos por intermedio, y lo tengo que nombrar siempre a mi amigo Marquito Fajardo, que es un facilitador acá de la comunidad exiliada argentino-chilena, y siempre me presenta increíbles personajes, maravillosas personas que charlo siempre y demás. ¿Cuándo partiste al exilio? Vamos a ir al hueso y después vamos a jugar un poquito. Perfecto. Perfecto. A ver, yo partí el exilio cuando tenía 10 meses. Epa. Partió primero mi papá, y a los meses partimos nosotras, mi mamá y yo, nos juntamos en México, y ahí mi papá le dio la opción de elegir otro lado si es que quería irse, y con mi mamá decidieron que lo mejor era irse a Alemania, a la República Democrática, específicamente a Dresden. Dresden, sí, su nombre correcto. Maravilloso Dresden. Sí, hermoso. Hermoso, hermoso. Fui súper feliz, sí. Vos sabés que en la RDA, de algunos amigos que hablé que vivieron allá, en un país que ya no existe, entre comillas, ¿no? Digo, a nivel político-social le cambió completamente. Me hablan maravillas de lo que es la Alemania no capitalista, digamos, ¿no? Exacto, la democrática, sí. Sí, sí. Mira, yo a pesar de ser bien pequeña cuando estuve ya, vivía hasta como los seis años allá precisamente, pero yo te puedo contar que yo me sentía muy tranquila, mi comunidad, eran los chilenos, la mamá de Marco, por ejemplo, era mi tía. Ah. La tía, la tía, ¿cómo se llama la mamá de pila? Oriana, Oriana. La tía Oriana, la tía Ori. Sí. Qué hermosa. Y mis padres, nuestros padres eran amigos. O sea, yo me sentía muy, muy protegida. Íbamos a un jardín infantil, no sé cómo lo dicen, una tía, una sala cuna. Lo mismo, se entiende, se entiende. Un jardín de infantes, sí. Exacto. Un kinder, como dice el suruayo, un kinder. Un kinder, bueno. Y, bueno, estábamos ahí con todos mis otros compañeros chilenos, junto con otros alemanes también, y, bueno, los alemanes trataban de que no perdiéramos un poco nuestras raíces, y teníamos a nuestra tante, que es como la Miss, la profesora, la marvularia, que era una chica chilena de apellido Buscovich. Entonces, era como para sentirnos más protegidos, más acogidos, no era tan violento este cambio que surgió. Qué bueno, eso es buenísimo. Ara, de ahí a Francia, a los 5 o 6 años de edad, fue un impacto, ¿no? Uf, fue un cambio increíble. Bueno, mis papás empiezan a ver, ellos sienten que esto, como que se siente un cambio, como que se olía un cambio en Alemania. Estamos hablando ya, yo creo que ya tenía yo como 6 años. 79, 80. Claro, claro. Entonces, mis papás deciden irse a Francia, donde mi papá tenía familia, unos tíos, y nos fuimos a Francia. Viajamos a Francia, y ya en ese momento ya existía mi hermana Mónica, y partimos. Fue un cambio, imagínate, la ciudad de las luces, la Coca-Cola, los avisos, un bombardeo de todo, de la moda, cosa que en Alemania no era tan así. Claro, en el consumismo salvaje. Terrible, imagínate. Entonces, llegamos ahí, a la casa de los tíos de mi papá, imagínate, con gran generosidad, nos reciben en su casa, ellos ya eran más de cuatro, nosotros cuatro, o sea, ya éramos un montón. Bueno, mi papá comienza a buscar trabajo, mi mamá ya encuentra trabajo, mi papá, y al tiempo nos fuimos a vivir a un departamento, con la ayuda de los otros chilenos. Como siempre, la solidaridad en mi vida fue súper, súper importante, y me marcó mucho. Sí, 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 esa es una cosa que está muy marcada en los exiliados en general. Absolutamente, absolutamente. Entonces, bueno, miramos, nos ayudaron. Esto es París, ¿no? Sí, en París. Y mira qué glamuroso, ¿no? Bueno, bueno, yo no iría, a mí me regalan para ir a vivir a París y no voy, así que todo bien. Cada uno piensa como, cada uno pide, cada uno, como digo yo, cada uno, si pallea como puede, ¿no? Nosotros, yo soy argentino y si me dicen de ir a vivir a, no sé, a Paraguay voy, pero a París no, de visita una semanita doy, me vuelvo, ni loco. Mira, con todo lo que me tocó vivir, después que me lo llegué a hoy, ya feliz. Ahí te escucho, Maylada. Bueno, la cosa es que... Ahí te escucho bien, ahí te escucho bien. Ahí me escucho bien, bueno. La cosa es que, bueno, llegamos al departamento, mi papá empezó a trabajar, nosotros ya empezamos a ir al colegio, a empezar a dominar el francés ahora. Claro, alemán, chileno y francés. Español no hablan ustedes, chicos. Exacto. Hablan chileno, hablamos argentino, ustedes hablan chileno. Sí, yo estoy haciendo un esfuerzo para que me puedan entender. Yo no. Como los porteños hablamos al castellano perfecto, viste, no tengo que hacer ninguna cosa. Claro. Bueno, ahí empezó a laburar, ¿le fue bien? ¿Cómo le fue a tu hijo? Le fue bien. Ah, pará, pará, vos me decías que estabas... Perdón, ah, yo estoy re loco. Estaban aprendiendo ahora francés, hablaban alemán, hablaban chileno y ahora estaban con el francés, que quilombo. Claro. Empezaba ya con el francés, empezaba ya como a manejarme, a manejarme en el colegio, a empezar a tener esta dinámica diaria que ya me empezaba a acostumbrar nuevamente. Y a los dos años, más o menos, mi papá le dice a mi mamá que tiene un dinero y que a él le gustaría que nosotros fuéramos a visitar a la familia. En Chile. A conocer a la familia en Chile, exacto. ¿Año 82, 81? Claro, más o menos, sí. Perigoso. Sí, obvio. Lo que pasa es que mi mamá no era exiliada, era mi papá el exiliado, pero igual... Sí, sí, ya sabiendo lo que pasó después, sabemos ahora, ¿no? O sea, Emiliano, imagínate mi mamá con todo el historial, nuestros pasaportes, con identificación, todo. Bueno, partimos a Chile, a conocer a la familia y llegamos como en diciembre. Ya las abuelas, los tíos, besos, abrazos, y ahí fue mi primer choque con Chile. Llegar al aeropuerto, entre tanto beso y abrazo y gente que uno conoce, que no conoce. Y era como que veníamos... Fotos vivientes. Exacto. Y ahora que yo soy grande, miro en esta escena en que mi mamá venía con un dolor enorme. Yo me acuerdo de ella cuando cruzamos la cordillera en el avión, su cara de tristeza, de pena, yo me acuerdo. Tremendo. Y ellos nos recibieron como que veníamos de vacaciones. Que estaba todo bien. Oh, exacto, exacto, como que no cambió nada, ¿te das cuenta? Dios santo. Y en el fondo, y en el fondo sí cambió todo, 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 todo. Qué bárbaro. Y en ese momento iba a cambiar para mí y mi hermana, ¿no? Claro, sí, sí, ahí va la noticia. Exacto. Bueno, llegamos a Chile. Vacaciones. Empezamos a conocer. Vacaciones. ¿Cuándo te hinchaste las pelotas de Chile? ¿Cuánto tardaste? Al otro día. ¿Vos querías volver a RDA o querías volver a Francia? No, a la RDA, absolutamente. Esa era mi paz, mi tranquilidad, como mi raíz. Sí, absolutamente. ¿Y cuando pasó un tiempito, qué pasó? ¿Te quedaste en Chile? Mira, yo ya empecé como a sospechar algo cuando ya empezó a terminar el verano. Empieza en marzo, que empieza el colegio. Y yo veo que me empiezan a comprar el uniforme. No. Ah, está en realidad. Sí, entonces yo dije, no, esto no está bien. Y le empecé a preguntar a mi mamá que porque ya no nos íbamos, que el papá estaba solo, que yo lo extrañaba, que nos fuéramos. Y mi mamá, bueno, con psicología, me dijo que en el fondo me decía, papá dice que nos quedamos acá, que íbamos a estar bien. Y la verdad es que mi papá había encontrado a otra persona, Emiliano. Se había preparado. Exacto. En el fondo fue como que nos desechó. ¿Te das cuenta? Entonces, tenés que asimilar la separación, el abandono, esta nueva vida. En un país extraño. Con todo lo que, exacto, con todo lo que implica que al llegar uno se siente como en peligro, constante, con miedo. O sea, fue súper, súper difícil. No, me lo digo. Y me ponen en un colegio. Me ponen en el colegio de mi prima, Emiliano. En un colegio inglés y católico. ¿Lo pueden entender? Hermoso. De la RDA, un colegio católico en Chile. ¿Te das cuenta que yo nunca había escuchado hablar ni de Dios, ni de la Virgen, ni de Jesús, ni de los rezos, ni nada? Ni en inglés. Después, ahí estaba yo. Ni menos en inglés. Y ahí llegué yo. Dios. Primer día de colegio. Bueno, unos días antes, mi mamá me dijo, tenemos que cambiar nuestra historia. La historia va a ser que enseñé a Alegros. Guau. Exacto. Y mi uniforme era azul marino, oscuro, con una blusa blanca, que era lo único claro, y los calcetines azules. Todo, todo, todo puro. Dios mío. Bueno, llego a este colegio, Emiliano, antiguo, muy antiguo. Todo viejo. Y me dicen, viejo, las profesoras con uniforme verde, militar. Dios. Y llego y me dicen, tienes que ir a formarte a tu curso. Oh, Dios mío, digo, ¿yo qué hago? Bueno, digo, yo aquí tengo que hacer lo que todos hacen. Claro. Y me metí a una, me metí a la, a la, a una fila. Yo en mi vida había hecho una fila. ¿Qué? A fila, claro, claro, sí, sí. Y dice la profesora, tomen distancia. Y yo, ¿qué es eso? Aléjense, aléjense. Claro, digo, ¿qué es eso? Y todos ponen el brazo derecho encima del hombro del compañero. Bueno, yo dije, ya, bien, me pareció hasta simpático, bueno, hagámoslo. Y empiezan a rezar. Y en inglés. No, holy father. Dios mío, digo yo, bueno, voy a salvar, voy a salvar porque les voy a decir que yo no sé inglés. Por lo tanto, no voy a rezar. Claro. ¿Te das cuenta? Ya, salvó ese momento y me dicen ahora, hay que cantar esa canción nacional. Tampoco la has hecho. No me la sabía. No me la sabía. Qué desastre. Dios mío, yo digo, aquí, no, aquí me vienen a buscar y me matan, me matan. Así vivía yo todos los días del colegio, así. Dios. ¿Te das cuenta? También me costó mucho el español, porque se habla muy rápido el español aquí en Chile. Sí, es verdad. Entonces, entre mi alemán, entre mi alemán, mi poco francés y mi español, había que hablarme más lento, pero me costó, me costó mucho. Entonces, ya empecé a tener problemas de rendimiento en el colegio. Claro. Esta chica tiene problemas de aprendizaje. Socialmente, amigos, a mí, mamá se era la prima. ¿Cómo lo resolviste? ¿Pudiste resolverlo a lo social, tener amigos, amigas? Sí. Sí. Porque me volví la reina de la mentira, claro. Claro, sí, eres una impostora total. Absolutamente. Siempre estaba preparada para cualquier pregunta. Cuando ya veía que como que me estaba siendo pariente del rey de Francia, yo decía, no, ahí tengo que bajar la revolución. Voy parando, voy parando. Sí, exacto. Exacto, sí. Sí. Claro, porque tenía su glamour también, si era el gran francés, también te ponía en un lugar donde podías pilotear ciertas cuestiones. Acá, imagínate, en Argentina poder hablar portugués era como un chiste para los argentinos. Exacto. Yo perdí mi acento portugués de brasileño en semanas. Ajá. O hablo como mis amigos o me cagué. Sí. Claro, claro. Yo tenía ese sonzonete con las S y las C del francés. Claro. Y yo, no, esto tengo que manejarlo, tengo que arreglarlo. Y empezaba. Menos mal que tuve un abuelo maravilloso que él me ayudaba en todo. Yo le decía, abuelo, ¿qué significa el tiro? Ajá. Y me explicaba. Abuelo, no sé, hay una palabra, ¿puedo decir un, hay un, hay un garabato aquí en Chile? Bueno, el huevón era para arriba y para abajo. Y le digo, abuelo, ¿qué es? Un amigo, un nombre, ¿qué? Y él me explicaba. Y él me iba explicando, veía tele, entonces yo preguntaba, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y ya la familia me retaba. Claro. Entonces, ya, por favor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta niña? Claro, no lo entendieron nunca. Tu abuelo sí me entendió. Así, sí, él sí me entendió. A vos te salvaba el apellido, ¿no? Porque era un apellido francés, digo, porque si te llamabas Contreras Fernández no te creía nadie. No, ¿qué me iban a creer? Absolutamente, yo creo que eso es lo único bueno que me dejó mi papá. Para que no me complicara tanto la vida, claro. Pero, mira, igual de repente me jugaban en contra porque los profesores, o sea, no te exagero si yo te digo que de repente había clases enteras para saber cómo se pronunciaba el apellido. ¿Mira? Entonces, sí, entonces yo decía, a la hora que empiezan a preguntar la historia, ¿qué voy a decir? Y ahí estaba el papá francés y queda de la novenza. Claro, no, claro, directo de Lista Torte. O sea, yo tenía que estar... Espera, te pregunto algo. ¿El idioma lo perdiste? ¿Te alejaste del idioma? ¿Qué pasó? No, no, lo perdí. Lo perdí porque no lo hablé nunca más. Además que no hay mucha gente que habla alemana donde vivía yo, por lo menos nadie. ¿Qué barra? No, era mi mamá, o sea, hablábamos con mi mamá solamente de nuestras historias. Mamá, ¿y qué será de tal persona? ¿Te acuerdas? Se va diluyendo, se va diluyendo, se va yendo. Claro. Y se me fue, se me fue fumando, se me fue fumando y ahí lo dije, guardaba en mi cofre. ¿Volviste a Dresden o volviste? No, nunca más volví. O sea, no digo nunca más porque tengo la esperanza de ir, luego de ir, de ir a cerrar círculos. ¿Cuántos años tenés? ¿73? ¿Sos vos como yo? ¿Vos sos 50? Tengo 50. ¿Ya cumpliste? ¿Qué día? El 20 de febrero cumplo 51. Ahí está. Escuchame, esto es un... Yo sé que vos con hijas de hijas del exilio de Chile y las arpilleras encontraste un lugar donde pudiste hablar estas cosas y que todo el mundo sabe acá. No, no, los oyentes nuestros ya lo saben que acá en Argentina hubo un proceso similar que empezó en 2005. Claro. Y que ahora somos... Digo más, hoy tuve una charla larga con un amigo mío, HD. Decimos HD. Somos una mafia importante que en crecimiento y en constante evolución y aparte eternamente jóvenes somos de la generación Peter Pan, la generación X. Exacto. Y estamos empichando las pelotas y todo. Pero, sí, sí, a mí me interesa mucho que lo que pasa con tu historia es... Yo soy medio cruel a veces con mis entrevistados. Más de 50 charlas que tengo, de las miles que tuve en persona con otros amigos y demás. Y ahora me vas a contar una cosita más que te quiero preguntar. Y es, yo me arrogo la brutal cuestión de decir lo que pienso. Ya tenés que organizar. Dale. Ya tenés que organizar, Ida Dresden. Esto estamos charlando entre amigos, no hay nadie escuchando. Eso tenés que organizarlo. Contá la guita, inventá. Mirá que acá no podemos viajar ni a Uruguay. Pero tenés que buscar la vuelta como proyecto urgente porque eso te va a hacer muy bien. Porque vos decís perdí el alemán. Yo te voy a contar un secreto. No perdiste el alemán. Así que cuando vayas vas a ver. Pero tenés que ir unos días. Tenés que ir 15 días o una cosa así. Porque si no, no va a ser fácil. Emiliano, mirá. El que yo haya podido encontrar a los hijos del exilio, porque yo durante tantos años siempre pensé que era yo. Y dije, ¿quién va a venir de la Alemania? De mi Alemania para acá. ¿Quién va a hablar? Nadie va a hablar como yo de aquí que me encuentre con alguno de mis hermanos. Ninguna. Nunca. Claro. Bueno. Mi madre me dice un día, Alejandra, mira este libro y léelo porque estoy impactada. Y era Marco Fajardo. Qué granja de Marquita. Mi exilio dorado. Mi exilio dorado. Y, bueno, leí la reseña. Yo le digo, mamá, este escritor tiene que haber sido nuestro... Algo, tiene que conocernos, mamá. Bueno, compré el libro, lo leí muy rápido. Y yo, mamá, yo le voy a escribir. Pero, ¿cómo tú estás en loco? No, yo le tengo que escribir. Bueno, busqué en Facebook, dije, bueno, todo el mundo tiene un Facebook. Y le escribí. Le conté un poco y me devolvió la llave, me devolvió, me respondió. Y me dice, Alejandra, te ubico perfectamente. Nuestros papás eran amigos. Mi mamá me dice que tu papá se llama así, que tu mamá es así. ¡Guau! No lo puedo creer. Bueno, nos juntamos. ¿Él estaba dónde? ¿En Chile? Él estaba en Chile, sí. Claro. Creo que el otro día se iba a Argentina, el otro día se iba a Argentina. Y nos juntamos en mi casa, hicimos un asado. ¡Guau! Mi mamá, muy emocionada, muy, muy, muy emocionada. Y igual, como que no nos hubiésemos separado nunca con Marco, te juro. ¡Qué maravilla! Solo nosotros entendemos eso, ¿eh? Porque es así. Es así. Exacto. Es como decirle, ¿dónde estuviste tanto tiempo? Donde estabas, que no sabía que necesitaba que esté cerca mío. Exacto, sí. ¿Cuándo venís a Argentina si charlamos en persona? Mira, a fin de mes iba a ir, pero iba a ir a Mendoza. No, pues eso no es Argentina, eso es... Esa es Mendoza. Emiliano, mira. Cuando vayas, te voy a contar y para que nos contemos y chablemos. Pero no me voy a juntar con vos y Marco, porque si no se van a enganchar entre ustedes, yo voy a quedar pintado ahí. Es como... No sirve. Bueno, Marco ahora vino a Chile, a Maniquique, así que yo espero que ya la próxima semana nos podamos juntar, comernos ahí algo para poder charlar. Gran personaje. Ahí te contaré cómo nos fue. Sí, hablemos, hablemos. Bueno, y a través de Marco. A través de Marco, llego a la organización y en la organización me encuentro, una chica me mira y me dice, tú eres Alejandra, me dice, nosotras fuimos amigas en Alemania. ¿Quién era? Y yo no lo podía creer, rosa se llama, rosa. Y él le dice, no lo puedo creer, sí. Y me muestra, mira, este eres tú, me muestra fotos mías, imagínate, Emiliano. Yo estaba encontrando mis raíces, gente como yo, teníamos el mismo lenguaje. Nos abrazamos. Ah, y te pregunto algo, ¿y entre ustedes no hablaron alemán? No. No, ya no hablamos más. Tampoco. Una de mis otras compañeras que también viene de Alemania, no de Dresden, pero de por ahí cerca, ella me habla en alemán. Y yo le puedo responder en español. Entonces yo digo, hey, no lo perdí todo. Claro, claro, claro. Bueno, eso es un laburo que hay que hacer, porque no es el idioma nada más. Es parte de tu cultura, que la tenés adentro del cuerpo. Y cuando lo reconectes completamente con ese lugar, por más que haya cambiado y todo, hay cosas que no van a haber cambiado, y van a ser una explosión. Y más con la edad que vos tenías. Si vos tuvieras tenido tres... Exacto. Incluso te digo, mi hermana se vino de Brasil con dos años, y después volvimos y vivimos un año más en 87. Cuando fue de grande, 30 años después, explotó. O sea... Bueno, yo creo que me puede pasar eso. El atado de cabos no fue de cosas de afuera. El atado de cabos fue de su persona misma dentro de ella misma. Soy muy atrevida al decirte, esto te aviso, pero soy muy responsable también, porque soy de la generación Peter Pan, no me importa un pito nada. Así que eso... Sí, dale, porque a mí me gusta así, sí. Hay que ir al hueso. Ese es el proyecto, Dresden. Y antes de Dresden, en Buenos Aires, así charlamos y nos tomamos una cerveza. Sí, y te cuento cómo me fue con todo eso. Sí. Mira, yo con mis amigas de Dresden de ahora, yo he descubierto en ellas cosas que yo tengo, que aquí en Chile no les gusta mucho, ser muy directa, de repente. Sí, 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 son geniales. Yo antes me contaban un chiste en doble sentido, yo los quedaba mirando y como a la hora decía, ¡Ah, ya entendí! Sí, Alejandra, te tengo que dejar porque tengo que ir a la tanda, me quedaría media hora más hablando con vos. Le digo a casi todos mis entrevistados y entrevistadas, porque siempre es muy interesante, solo tocamos la superficie del tema para que la gente tenga una idea. Exacto. Yo te agradezco un millón, fue un agrado estar a hablar contigo. Igualmente, igualmente para mí... Y aquí estamos disponibles para lo que necesites. Contamos con ustedes desde acá y ustedes con nosotros desde allá. Perfecto, sí, de todas maneras. ¡Un abrazo! Dale, nos estamos yendo de la entrevista con Alejandra Lubier Rodríguez, que es una persona encantadora de Chile y sé que todavía está escuchando. Vamos a ir con Vuelvo para Vivir de Iliapu, que es el tema que se eligió para cerrar esta nota. ¡Gracias!